Y cuando juego contra Orantes, en el medio del tercer set, piso y se rompe, me desgarro. Y sigo jugando y engancho y Orantes creo que yo tengo un calambre, me tira drop shot, globos, y yo para adelante y para atrás podía correr, lo que no podía hacer era mover las piernas del costado. Hasta que me empiezo a mover y se empieza a abrir el desgarro, desgarro cada vez más. Llego hasta el siguiente. Gracias. 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 Gracias.